Hola amigas bienvenidos ya estamos aquí en la tienda de segunda mano de Goodwill y miren estas sandalias de Zara Están preciosas, son talla 8.5 pero miren que bonito está el diseño, es algo que se está usando mucho ahorita Y créanme que estoy viendo muchas sandalias que están muy bonitas, diseños recientes Y aquí estas son así de tiritas super delgaditas, doradas Estas que os voy a mostrar aquí son con muchas piedritas, son de la marca Jeffrey Campbell que es muy buena marca Que tienen, están preciosas, están por $12.99 Aquí está también estas que son así más gruesitas y estas son unas pantuflas que están también se me hicieron bien Aquí abajo encontré estas de Zara, miren el color tan bonito en morado Estoy viendo que ojalá que hagan donado también cosas bonitas de ropa Están estas de H&M también, las he visto un montón porque pues es un estilo reciente Y miren que bonito el color naranja Estas son Steve, Madden y también llevan pues todos los detallitos Estas son de $8 dólares el precio También los números son como un poquito grandes, son como 8 más o menos Están también estos otros que están con tiritas, miren trae dos tonos, son como morado o azulito Esta es la marca, ahí está el precio también y el tacón está súper diferente Están estos que son de buenísima marca, $7.99, son de cuero Es una marca española que la busqué en línea y tienen muy buen valor Entonces estos los quiero pues llevar para revender Están estos botines del estilo con el estampado de víbora Aquí está el precio, $7.99, súper bien Están muy bonitos para el otoño Estos preciosos en color mostaza también están bonitos, miren Con las tiritas, el tacón, $8.99 el precio de estos Están un poco altos pero muy bonitos Estos están nuevecitos, nuevecitos, miren Son de la marca Vince Camuro, color blanco, se amarran al tobillo Claro que sí es un número muy grande Pero están completamente nuevos, hasta traen el cartoncito Aquí están estos botines que me parecieron de lo más bonito Son así tipo calcetín Traen el tacón cuadrado como con una especie así de espejo Se refleja metálico Estos es difícil verles el precio No lo llevan por afuera pero son así de puntita Y se me hicieron que están bonitos también Estos de brujitas me hicieron, miren el diseño que tienen Michael Kors, no había visto este estilo en esta marca Y estos son pues de charol Están muy cuidados también Son talla 7.5, también 8 por ahí Y están aquí, bueno, pasando a las bolsas Vamos a ver esta que las acaban de sacar Y son bolsas de Coach Está súper cuidada esta bolsa Para ser antigua Es 20 dólares el precio La etiqueta del descuento es la amarilla Pero miren, hasta las agarraderas las tienen muy bien Está esta otra también, muy parecida Esta está por 20 también Coach igual El diseño así, verdad, muy similar Muy bien cuidada Yo creo que eran de la misma persona Se parecen, están cuidaditas Y voy a ver si salen más Ya que sacaron más cosas Está esta que es Brinkton La marca, se me olvida cómo se dice Pero son de piel también Está aquí otra Coach Esta sí es tela Y para hacer tela también súper cuidada Miren, no lleva como que manchas Ni está raspada, ni dañada De así se ve de adentro Está muy bien Igual, trae muchos detalles Aquí está esta otra Pensé que era cuero Pero no es cuero Este está con el descuento Y está un poquito dañada Yo creo que por eso se ha quedado Está esta otra Coach Que es antigua También de piel Este está un poquito más alta Por 29 Pero igual es un estilo Muy antiguo Muy bonito Está aquí, está en azul Me llamó la atención Porque el color se ve muy, muy bien Es una mochilita El precio, $13.49 Es sintética Pero me pareció bonito El diseño, el estilo El color también Y qué más Por acá voy a ponerla de regreso Y acá estoy viendo Esta otra Que me gustó por el tono Los dos tonos Esta es Liz Clayborn No creo que sea cuero Es más sintética Pero bonitos los tonos Esta está rosita Trae dos tonos de rosa también La marca difícil Está así como que en cursiva No lo entiendo Es probablemente fashion Esta, miren Esta está preciosa Por $20 Es una Coach Vintage Estas que son vintage Se venden súper bien Porque es como que Un estilo buscado Está preciosa Miren qué bonita Es un color azul, azulito Azul mar Muy bonito Me encantó Está esta Que extrae el estampado Pues de víbora Esta otra Díguese la tengo que mostrar No falta quien le guste Tiene un precio de $8 Esta celeste Con el corazoncito Esta está con el descuento Sale a mitad de $8 Súper simple Bonita Fashion Y aquí atrás Está café No, nada bueno Está esta Que se siente muy suavecita Pero es de Target Es piel sintética Que se siente suave El precio es súper alto Nada que ver Para ser de Target Se equivocaron con ese Anyways Aquí estamos ya Viendo la ropita Que eché al carro Varias cositas Me acompaña Mi amiga Emily Que se las presento De nombre Porque a veces me acompaña Y la ven por aquí En mis videos Ella escogió Estas prendas Esta es Una Así como para usarla Por encima Ella está embarazada Entonces quiere piezas Que estén así sueltitas Para usar por encima Y es como Este es como de panita Esta me gustó a mí Porque Pues es mi estilo De camisas De botones De lino En color verde No tengo Me parece bonita Es de Target Pero el estilo También es Muy grande Oversize Este es un suéter Que se siente muy suavecito Es de Loft La parte de adentro Es muy suave Y el diseño Se me hace también Que está pues Moderno Bonito Esta bolsa Está hermosísima Pero ahorita Se las enseño Miren primero Esta blusa De Clottenstone Otra marca Buenísima Y esta lleva Las rayas Así como a mí me gustan Los colores También es tela Tipo de lino Muy bonita Buena calidad Hermosa Y ahora sí Vamos con la bolsa Este es 100% de cuero De aquí se desabrocha Trae un bolsillo Por aquí Y también trae Pues sí Ven el cierre Y el precio Es de $15.99 No está nada mal Aquí se abre el cierre Súper fácil Buenísima calidad Este es de La tienda de Tabolds Que es así como Tipo de Love J.Crew De ese estilo La tiene en el mall Súper buena La calidad Muy bonita Trae sus agarraderas Me encantó el color Café Chocolate Y también encontré Esta otra Que es Vera Bradley Es un estilo Más reciente Porque no lleva El estampo Por fuera Lo lleva ahora Por dentro El color naranja Me parece genial Para el verano Y lleva pues Varias strass Va como de mano Y la puedes usar También de lado a lado Está muy bonita Y miren Estas preciosuras De sandalias De Madewell 100% De cuero Están hermosas Y son de mi número Me las voy a medir Para que vean Cómo se ven Me encantó el color Están cómodas Y me gusta Que son así Con las tiritas Muy así leve Está bien bonito El diseño Trae como esponjita Y están cómodas Esta es la bolsa Café Que les mostré Y así se vería Puesta Porque no se ve Muy elegante Clásica Y esta es la Coach Vintage Que también siento Que se ve preciosa Miren Qué bonita Esta Me encantó Para revenderla Esta es la naranjita Y así es como Luce De este tamaño Está Está como un tamaño Medianito Aquí en el probador Con la camisa De rayas Preciosa Esta me combina Con mi short Siento que Me encanta Ese estilo También aquí Con esta en color verde Pues les hace falta Lavar y planchar Pero miren Están súper bien Y pues te puedes Conseguir camisas Aquí de 5 dólares Está excelente Aquí estamos En otra tienda Miren Ya llevamos El carro Súper lleno Les voy a mostrar Todo lo que llevamos Pero antes Pasé aquí a los jeans Madewell Estos Son pierna Así como que Tipo bootcut No son tan altos Del tallo Pero están bien bonito Estos Te molen muy bonito La marca de jeans De Madewell Está este vestido Que le gustó a Emily Que trae Porque pues dijimos Como para embarazada Pero está muy Está muy ancho Está este Pantalón Muy bonito De Anthropology Es de buena marca Se hace súper relajado El corte Bien casual Trae sus Tiran Sus cordoncitos Las rayitas Muy bonito Quizás sea como algo Para usar al tobillo Está también este De pierna ancha Ella lo agarró Más que nada Por el estilo Nuevamente Buscando Tratando de buscar Piezas para el embarazo Y este otro También Este dice que está Ya grande Pero como que lo vimos Muy reducido No sabemos Si realmente sea Está este vestido Color rosita Que trae Pues un corte Muy bonito Este es un suéter De Target Que pues para prepararnos Para el invierno Muy suavecito Y crop Está bonito El estilo Este es un vestido Que me gustó Para mí Es como Uno de mis colores Lo vamos a probar A ver que tal Y este es un suéter Gris También Muy parecido El estilo Al anterior Este es Ralph Lauren Es cashmere 100% cashmere Está precioso Este suéter Pero tiene un agujero Entonces Por eso no lo puedo llevar Miren Aquí está Si no lo tuviera Había estado perfecto Para revender Este Y Este es un como Romper Es así como que Telita de gasa De algodón Se siente como que Muy fresco También Esta es la marca Por aquí Este es Este es un Cardigan Que es largo Se ve Siente bien suavecito Y es pues para usarlo Así por encima De los leggings Se va a ver Muy bonito También El color Pues muy combinable Y este es un vestido Que está a mitad del precio Este es ¿De qué? De Target Trae el diseño Muy bonito por arriba Y Es como midi Este también está Bien Le hace falta una buena planchada Pero está muy bonito el color Y es así cortito Es de Old Navy La marca Encontramos también Este de rayitas De Target Que Es de algodón Y va así todo pegadito En color neutro Y aquí está Este Que me pareció bonito El diseño En color blanco Está también a mitad de precio Y pues quizás Me lo esté probando Les voy a mostrar Aquí la marca Que no sé qué marca sea Pero miren Es esta No es así como que cara Se siente como de algodón La tela Este es Old Navy Una chaqueta Así como pues flojita De jean Me gustó el color De la mezclilla Y este también Es un suéter Oversize De la tienda De H&M Este suéter Lleva gorrita Lleva el cierre Y es bastante corto De como crop Hasta lleva los bolsillos La manga Y de adentro Se siente muy suavecito Aquí Me estoy midiendo La chaqueta Así queda Queda como que Un largo Como que entre en medio Ni es larga Ni es corta Pero me gustó El color de la mezclilla Este Me gustó Porque es oversized Es talla mediana Pero Pues con unos leggings No sé Para el invierno Es de ese tipo de piezas Que uno utiliza Todos los días Aquí con el vestido negro Me gustó mucho el corte Miren qué bonito se ve Hasta con mi bolsa Que llevo El corte en B Se ve como que No sé Me gustó demasiado Este No me gustó tanto La manga El color sí Me gusta que va Pegadito a la cintura Que te hace forma Pero la manga No sé No es mi estilo No sé Díganme ustedes En los comentarios Qué opinan El largo está perfecto Simplemente le cambiaría La manga Este está demasiado expuesto Pensé que iba Como que a cubrir Más de arriba No sé No me gustó Trae una manchita Enfrenten los botones Entonces tampoco Pero bueno amigas Gracias por acompañarme En este video Espero hayan disfrutado Del video Déjenme saber En los comentarios Cual pieza Les gustó más Y nos vemos muy pronto Hasta la próxima Bye bye